Los hijos extramarimoniales que no hayan sido reconocidos legalmente podrán ser pensionistas de las AFPs, firmando solo una declaración jurada. La Superintendencia de Banca y Seguro implementó una norma que permite a los hijos no reconocidos de los afiliados al sistema privado de pensiones acceder a una pensión preliminar flexible en un plazo máximo de seis días. ¿Qué es lo que hemos detectado? Que existen muchos casos en los cuales los hijos no están reconocidos legalmente. Hay hijos extramarimoniales, por ejemplo. Esos hijos tenían que someterse a este procedimiento y quedaban de alguna manera excluidos del procedimiento en tanto acreditaran esta condición. Lo que estamos permitiendo ahora es que mediante una declaración jurada que tenga efectos legales, se le pueda incluir para el pago de esta pensión preliminar como si hubiera un reconocimiento. Podrán acceder a la pensión preliminar flexible los familiares de los afiliados de las AFPs en el caso de jubilación, invalidez o fallecimiento de un familiar. El intendente de pensiones y beneficios de la SBS dijo que esta pensión tendrá carácter temporal por hasta 24 meses consecutivos. Luego el beneficiario podrá acceder a 24 meses más hasta que pueda aprobar de manera definitiva su vínculo con el afiliado. Por ejemplo, a una cónyuge le corresponde el 35% o a un cónyuge el 35% de lo que le correspondía al afiliado. En el caso de un hijo, el 14% y en el caso de los padres también un 14%. La norma busca acelerar el proceso en el trámite de pensiones en el caso de hijos no reconocidos y convivientes. Para comenzar con el procedimiento actual, una persona que no acreditará esta condición quedaba excluida del trámite. Hemos tenido casuística, por ejemplo, hemos tenido pronunciamientos de carácter judicial que han otorgado reconocimiento judicial posterior a un plazo, no sé, imagínate, pronunciamientos en cinco años, seis años. El intendente de la SBS explicó que las personas que mientan en la declaración jurada podrían ser denunciadas penalmente. Vamos a tener más información sobre eso porque es sumamente interesante, porque le está dando una facilidad muy importante a los hijos no reconocidos. Como vemos, son muchos en nuestro país. Pero ¿qué sucede si yo me presento como una hija no reconocida y efectivamente no lo soy? Solamente firmando una declaración o jurada que tiene carácter legal y en seis días ya puedes acceder a una pensión temporal de dos años primero y que se puede extender hasta dos años más, es decir, cuatro años recibiendo dinero mientras pruebas que efectivamente eres la hija no reconocida. Bueno, le vamos a preparar más información.